¿Cómo están todos? Bienvenidos. Sorpresa total, las palmas le pegaron 2-1 al Atlético de Madrid y son novenos en la tabla. Julián Araujo entró de cambio y jugó los 20 minutos finales. En redes podemos ver lo que ha sido estos pocos minutos para Julián, demostrando la capacidad que está teniendo, algunos pidiéndolo incluso de titular. El mexicano fue llamado a la banca luego de la lesión que sufrió y lo dejó algunos juegos fuera. Está volviendo, está teniendo minutos, hoy lo volvió a hacer bien. Cambiamos de aires y sacamos el traductor porque Jorge Sánchez fue titular con el Porto en la recepción al Estoril, que lamentablemente les ganó un gol por cero. El mexicano arrancó de inicio y salió de cambio al 63 con un buen partido a la defensiva, viéndose sólido, no desentonando y teniendo incluso esta en lo que mejor se le da para el ataque. Estuvo a punto de marcar, primero con el arquero que le achicó perfecto y segundo poniéndose en posición de delantero centro y básicamente le sacaron un gol en la línea. Hubiera sido fantástico para Sánchez. Lamentablemente para él su equipo perdió 1-0 contra uno de los flojitos de la liga. El Porto es tercero con 22 puntos. Sánchez lo bueno, ya está teniendo muchos minutos y por lo visto seguirá siendo tomado en cuenta. Camarada, suscríbete en este momento si te gusta el contenido, deja tu like para apoyar. Continuamos. Hablando de Julián, Boyan Kirkic, director de fútbol del Barça, habló del mexicano luego de verlo de cerca hace unos días y esto dijo, la semana que viene iré a verle a Pamplona. Está rindiendo muy bien, sobre todo a nivel defensivo en su caso. Es especialmente importante que esté jugando y compitiendo. La evolución está siendo muy buena a todos los niveles. ¿Ustedes ven a Araujo con el nivel para que el Barça lo llame de regreso? Y de Barcelona tomamos un vuelo directo a Mónaco porque el mexicano Carlos Aviña, director deportivo del AS Mónaco, contó por qué no se fijan en el fútbol mexicano para comprar jugadores. A un club grande europeo le es menos atractivo hacer scouting en México que en otros países de América porque los jugadores debutan tarde, no tienen continuidad y cuando comienzan a tener buenas actuaciones hay un sobreprecio. Así lo dijo el directivo mexicano sobrevalora al futbolista mexicano. ¿De acuerdo con esto? En México le preguntaron directamente a Benjamín Mora si el vestidor del Atlas hoy está roto luego de que fue despedido de los zorros. No, 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 no hubo nada de eso. Yo es que leí por ahí cosas, por eso te pregunto para que lo aclares tú mejor, que mejor tú que nadie. Ningún tipo de problema con los jugadores, los problemas normales y comunes que hay. Que no se hablaban entre varios líderes del vestidor, ¿es cierto? No, pero bueno, no se llevan en diferentes equipos también unos y otros, no quiere decir que sean los mejores amigos. Se hablan perfectamente bien absolutamente todos, unos se llevan mejor que otros, pues eso es normal me parece que en la vida y en el propio fútbol. Pero nunca hubo un conflicto, nunca hubo una situación grave a resolver en un momento, simplemente eran cuestiones de vinculación diaria que realmente se solucionaron en su momento y en otros no tanto, pero nada marcado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Hablando de otro técnico recién despedido, Nacho Ambriz, es descartado para Costa Rica. Los Pura Vida anunciaron a Gustavo Alfaro y con eso acabaron con el rumor. Así como acabó la historia de Ambriz en el Toluca por ahora, también la del Chicharito con el Galaxy. El mexicano dio las gracias en una publicación en su Instagram. La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos cuatro años. Gracias por todo. Los Ángeles Galaxy fue el mensaje del Chicharito. Hernández se despide del Galaxy con 83 partidos, 39 goles y 20 asistencias. Cuatro años en la MLS, donde lamentablemente no pudo levantar un título. ¿Será que ahora es tiempo de ver a Hernández de vuelta en el fútbol mexicano? Ya lo veremos. Pensando como buen emprendedor, a futuro, Rayados ya busca reforzar el medio campo todavía más. Se habla de Juan Brunetta. Habrían preguntado por él y lo buscan para el mercado que viene. Según TUDN, Santos pide 13 millones de dólares. Barato para que salga. En Houston, no recibieron la convocatoria por parte de la selección mexicana para solicitar la presencia de Héctor Herrera. Lamentablemente para los fans de HH, el mexicano no volverá para la Nations League. En Europa, el PSG dejará ir a Mbappé sin trabas, dice el equipo. El francés podrá irse al final de la temporada si así lo decide, pues hace unos meses le perdonó al club primas y bonus de fidelidad. Por eso pudo volver a jugar y no está congelado en este momento. El club amarró una feria y con eso será su pase para la libertad en verano si así lo quiere. Uno de los motivos para que Mbappé salga también seguramente será que sabe que en el PSG posiblemente nunca va a ganar un balón de oro. La UEFA anunció que a partir del 2024 será el encargado de organizar el premio en conjunto con France Football. Premios que ya existen se sumarán dos nuevos. Entrenador del año masculino y femenino. De ahí nos vamos al club donde próximamente seguramente habrá candidatos al balón de oro. En el Madrid llegó la hora para Arda Guller. Se recuperó de las lesiones y está disponible para ponerlo contra el Rayo. Pedri Potter está de regreso. Recibió la alta médica y ya puede jugar contra la Real Sociedad si Xavi lo decide. Mientras que Frankie de Jong sigue averiado y sin fecha para volver lamentablemente. Es todo por ahora camaradas lo que tenía por contarles hasta este momento. Si eres nuevo y te gusta el fútbol suscríbete. Aquí vas a andar bien atento todos los días con lo más importante. Gracias por ver y nos vemos para la próxima aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!